Pajaritos a bailar Vamos a bailar tú y yo Cruzando siempre el ancho mar Pajaritos a bailar cuando acaban de nacer Su colita te mover Para un pajarito hacer su colita remover Y la cola sacudir Pajaritos a bailar cuando acaban de nacer Su colita te mover Para un pajarito hacer la salita remover Y la cola sacudir